Adolfo Suárez no está entre los nueve seleccionados para elegir al presidente. Salva el país. ¡A por ella! Hay que conseguir que Suárez vuelva a estar en esa lista de presidenciables. Salva la historia. Si quieres deshacer todos los líos que montó la otra Lola, te queda mucho trabajo. Pero ¿quién te salva a ti? ¿Qué queréis de mí? Información. Me preocupa, Alonso. Mucho. El Ministerio del Tiempo. El miércoles a las 11 menos 20 en la 1.